Cuando la vida es una boda triste Tú nos traes a tu hijo, aquí estás tú María Ayúdanos a ser vino mejor, agua y tristeza también en canción María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Falta de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Falta de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir Cuando la vida es una cruz pesada, espinas y cansanción Allí estás tú María Para que todo se convierta en vida Mantén nuestra esperanza Si aquí estás tú María La duda nos va a dar vida y amor La gente que se apaga en su dolor María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Cuarta de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Cuarta de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir Cuando la vida se llena de estrellas Cuando la vida se llena de estrellas Y el mundo es una fiesta Aquí estás tú María María, María, María Ayuda a los sacerdotes de Jesús Que seamos siempre fuego como tú María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Cuarta de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Cuarta de Dios es el amor que te guía Y ahora queremos compartir María, María, tú nos ayudas por sentir alegría María, María, tú nos ayudas por sentir alegría Y ahora queremos compartir